Estás toda buena, toda sexy Tus labios me dicen tantas cosas de ti Escucho todo lo que dices cuando no me dices nada Cuando estoy contigo no me importa que horas en la madrugada Dime que lo vas a hacer Esta noche lo vas a entender Me gustó saber que al fin llegaste Puedes quedarte el tiempo que quieras quedarte Porque esta noche es de nosotros dos Vamos a prenderle fuego a todos, todos Quiero que esta noche te vengas conmigo Como te gusta que te toque y yo nunca lo olvido Porque esta noche es de nosotros dos Vamos a prenderle fuego a todos, todos Quiero que esta noche te vengas conmigo Como te gusta que te toque y yo nunca lo olvido Te desnudaste y apagaste la luz Tú eres mi melodía favorita de blues Dime que lo vas a hacer Esta noche lo vas a entender Me gustó saber que al fin llegaste Puedes quedarte el tiempo que quieras quedarte Porque esta noche es de nosotros dos Porque esta noche es de nosotros dos Vamos a prenderle fuego a todos, todo Quiero que esta noche te vengas conmigo Quiero que esta noche te vengas conmigo Como te gusta que te toque y yo nunca lo olvido Porque esta noche es de nosotros dos Vamos a prenderle fuego a todos, todos Quiero que esta noche te vengas conmigo Como te gusta que te toque y yo nunca lo olvido Quiero que esta noche es de nosotros ¡Gracias por ver el video!